ha hecho y bueno tía aquí estamos de nuevo que vamos a reaccionar a él mora tumilla a ana rosa quintana en su directo de instagram vamos a darle porque esto fue bueno pues como siempre que la tele se se mete con los artistas los críticas así que nada vamos a reaccionar a lo que pasó con la rosa quintana sinvergüenza hoy eres una sinvergüenza tío eres una sinvergüenza tú y papi tirando duro a la rosa todo tu programa la verdad vas a tener que sacar a tu marido que es ladrón y corrupto tiene que sacarlo a él y fue volteando a la rosa quintana y a su marido tirando duro es que si yo no me entiese lo que digo lo digo por rabia y los agujer y poner el marido de la rosa detenido y vamos a saber todo todo lo que sale ahí el marido de la rosa de tel no habéis visto y es verdad a la rosa quintana es un puto corrupto y todo uno y cada uno de chicos estamos aquí en el barrio de morad papi le dicen en el directo que la coca que la droga como si mora fuera en farlo pao quiero que me dejes en los comentarios qué opináis sobre eso eres que chame piltrafa te has hecho periodista para eso para ir al barrio de morad dijo es que eres retrasado te has hecho periodista para ir al barrio del morad te has hecho periodista para aprovecharte de un papi tirándole a jordi évole hoy un chaval pues para vuestro programa soy marroquí para el otro soy español para el otro que ya empezamos con otra vez con la misma tontería no pero es que ya no sólo porque sea marroquí sino que realmente todo lo que vaya a hacer de entrevistas para la televisión papi te van a buscar las vueltas oye y eso siempre o sea para mí papapa para la rosa soy marroquí vale para la rosa soy marroquí a la rosa yo tengo el dni yo nació en españa de español también como los demás no pero para ellos eres marroquí y ya está no me digan pero bueno a la rosa tú me llamas marroquí y me manda el pito y mandan al piltrafa ese de aquí pum se pone así como de asustado papi se metió en el barrio papi casi salió dañado es un barrio humilde sinvergüenza en mi barrio no permiten que hay reportajes desmanchando el nombre se había sacado el narcotráfico como si fuésemos la línea nosotros y estamos en un barrio humilde trabajador el 80% se despierta por las mañanas para trabajar o por las madrugadas pero como pueden ser tan sucios con nosotros os habéis enamorado de nuestro barrio o sea a la rosa deja nuestro barrio tranquilo por favor es que da vergüenza digo de verdad y dejarnos tranquilo tío todo todo quieres estar ahí como mandas al reportero ahí con a mentir tío a hablar con gente de 90 años pero si es la juventud la que mantiene el país la que mantiene el día a día la gente mayor está disfrutando su jubilación y esperando que se termine que vas a ver un hombre de 80 años del mora que si no ha hablado conmigo en mi vida seguro que va y estaba bien encojonado yo lo entiendo realmente tío tienes que respetar tío les pasa a los youtubers que en verdad muchísimo peor imagínate a los artistas que también ganan muchísimo dinero pues no los tragan pero no los tragan un poco hombre a la rosa deja de mandar a la gente que se ponga así hola estamos en el barrio demorado no te da vergüenza tío qué rabia de mujer te lo juro qué rabia si creo que lo tengo mira queréis escuchar un trozo mira el barrio del peligroso el barrio peligroso del rapero mora en serio tío en serio me ha mandado esto un fan de solicitud de mensaje que es fuerte que los los niños bueno que lo traje y versan todo en la televisión eso es así oye mora te hizo la entrevista bro pensando que mira no iban a hablar mal que bro iba a quedar bien el mora ti oye no es así te van a tirar la mala y de una cosa buena te van a sacar alguna frase bro y le van a dar la vuelta a la tortilla sea raperos sea youtuber sea lo que tú quieras siempre la tele va a dar la vuelta a todo andar esto mira ese el retrasado que mandan míralo míralo de aquí haber visto se pone así y de tarde y más miedo que nunca pero qué miedo cabrón si se acaban de salir los niños del cole si el parque está lleno de niños si si el barrio les luce por las tardes bueno hay barrios más conflictivos que la florida real todos los niños salen todos los niños salen todos los niños al parque y todos los niños los saludan eso es un trozo de la película que han montado de buena mañana a la rosa dile a ese que dice 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 un pavo querían hacerte un equipo de investigación que en vende dice de la rueda y venir a hacer hacer eso estudie porque él es el periodista y los periodistas tienen que ser periodistas para decir la verdad o qué cosa que peseis que porque le dan la vuelta y yo soy olomar montes o algo él le gusta la tele y los con él con los que les gusta la tela a nosotros los que venimos de la calle les gusta la música dejarnos en paz nosotros no salimos la tele para manchar nuestro nombre dejado hablar de nosotros que eres mala persona señora que ana rosa que tu marido es un ladrón no tenemos no tenéis huevos a decírselo a ti sí que te tienes miedo a la rosa en tu programa que no te pueden decir nada porque si no los echas por la puerta atrás oye y eso es la real las fachas que los echas por la puerta atrás tienes envidia no sé por qué dice envidia un niño de 23 años a la rosa tienes envidia de un niño de 23 años a la rosa mira 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 es que te voy a dejar tú solo fíjate eso sí que es triste de verdad me dice por los comentarios vamos a quemar un día 35 flipa es que la vergüenza te lo juro lo veis así pues da vergüenza que hagan esto es que no es vergonzoso tío vergonzoso y el personaje se han traído tío a hacer eso mira 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 más miedo que nunca pero que estás haciendo a su sumisión por miedo y ahora tío es que es con perdón a quien vea la tele y lo respete y todo pero para mí la televisión es una fucking mierda tío de verdad y yo pienso que realmente la tele que puede tener de vida 15 años de más bueno sí que quién coño ve la tele gente de 20 30 años quién coño ve la tele quiero que me lo digáis oye la gente pone netflix pone youtube pone hbo papi quien coño ve tele 5 oye dejármelo en los comentarios vosotros veis la televisión porque yo no conozco ningún amigo mío ni de mi entorno papi que vea la televisión oye mis padres mis tíos ok son de otra generación pero hoy vi quién carajos ve la tele me lo dejáis en los comentarios se han convertido en los reyes de la calle que hace el cantante en el barrio se viene por aquí y nos pueden decir que se tienen en vez de aquí a la policía se han perdido porque ya no habré más malo y los vecinos caían por miedo los habitantes nos cuentan que la situación se agravó cuando Morán comenzó a despuntar en el mundo de la música urbana por qué le tiene tanto respeto a la gente a este cantante claro y encima le preguntan a la gente mayor es que tócate los cojones es vergonzoso si es vergonzoso la real mi corazón le hace gracia pero es vergonzoso vamos a ponernos en el papel señores es vergonzoso que me estén haciendo eso al número uno de españa en spotify en youtube es vergonzoso es vergonzoso es vergonzoso porque yo llevo muchos meses siendo el número uno sacando mucha música dando muchos streaming tengo siete millones y pico de oyentes solo independiente en mi casa sentado escribiéndome mis temas yo sin discográfica sin gente que me raye sin vídeos invertidos solo y me sacas en un programa Ana Rosa hablando así de mí Ana Rosa Ana Rosa la envidia tío que es muy mala la envidia es muy mala y la tele es una fucking castaña en serio en serio Ana Rosa tío cuando tú y tu marido sois corruptos y salís en internet por corrupción no tío habla la gente que no es ni del barrio ahí la has dado tío no puedes hacer eso tío manchar un nombre de un chaval así por la cara tío dejarme en paz tío con 23 años me queréis amargar la vida 30.000 noticias intentando manchar mi cara que si delincuente que si no se que que me dedico a la música que me encanta la música me encanta la música el chaval cantan verdad es que está diciendo la verdad pero oye siempre le tiran la mala música me encanta la gente que encima ya si le dicen que es marroquí que todo oye nació en España pero no no tú eres marroquí entonces ya pues claro esto lo pone en la televisión y sinceramente lo ven las abuelas pues claro el mora marroquí es unos delincuentes si es que me lo veo venir bro si es que yo me lo veo venir todo esto le gusta mi música porque encima estamos en un país lleno de de personajes hermano que no respetan nada gente homófoga racista y es así bro y encima si te coge la tele te hacen una entrevista o lo que sea o van a tu barrio bro es que tienes la de perder aunque seas español o sea el mora es español ok pero imaginaos que el no hubiera nacido en marruecos si fuera de marruecos de verdad igualmente bro se hubiera llevado lo mismo igual y un catalán lo mismo igual si hacen música de calle lo mismo igual me encanta llegar lo más lejos posible con la música pero me vais a amargar la vida me queréis amargar la vida con programas de televisión no pero no tiene que dejar que comerse la cabeza por estas tonterías y ya está porque la tele te lo digo que no la ve nadie de nuestra edad lo ve gente mayor entonces que más da y estar amargándome tío siempre insultándome para para no sé que os penséis que soy Omar Montes o algo que voy a ir a hablar con vosotros que yo no voy a la tele en mi vida que lo más fuerte de todo esto señores es que os enseño los correos de cómo me piden que vaya al programa a hablar pero tú quién te crees que soy tonto o sea hablas mal de mí me insultas te ríes de mí por un programa me tomas desde el internet no y realmente él podría hacer el papel como está diciendo yo no soy Omar Montes de coger y decir no no yo voy al programa hablo y te está dando más fama ¿sabes? y te va a conocer más gente de otro tipo de edad pero bueno baby también te puede interesar yo no lo haría él tampoco lo va a hacer pero Omar Montes sí lo hace entonces ya eso es dependiendo a quién tú quieras llegar ¿me entiendes? cuente de lo peor del mundo manchas mi imagen delante de todos los niños pequeños y sus padres y luego pretendes que vaya al programa o sea es de locos dice ¿por qué no preguntan a los chavales que son los que escuchan tu música? claro es que le preguntan a gente mayor papi preguntan a gente de 70 años oye porque es que encima me invitan a ese al de cuatro que hablaron mal al otro al otro tío de verdad que me podrás decir lo que quieras tengo trabajadores conmigo doy de comer a gente aparte de mi familia y todo lo que pueda estar al lado mío tengo trabajadores en la música yo les doy el sueldo les doy su dinero para que ellos trabajen ellos tienen familias todo es un círculo todo es una familia todo es algo bonito ¿qué es lo que te ha dado? para mentir y hacer el pedazo de reportaje que te has hecho que te has quedado te has quedado de mandar a un reportero ese tarde y tengo miedo pero que miedo vas a tener pero que miedo vas a tener si salen los niños del cole a merendar a esa hora en mi barrio salen a merendar salen a merendar que triste la televisión tío muy triste pero bueno no pasa nada Ana Rosa espero que hayas quedado muy bien y si querías tu minuto de fama para mis fans y esos que sepan que dice jaja dice jaja te han puesto a la generación del 1960 en contra baby del 1950 y del 1940 a toitos lo pusieron en contra de gente mayor esto has hablado mal de mi yo te lo doy yo te lo doy yo te lo doy marroquí número uno en España eso les duele pero les duele fuerte oye les duele bastante fuerte y hay que respetar que mora es un artista reconocido mundialmente bro y de España oye y os guste o no bro te lo digo porque yo por ejemplo yo no escucho su música pero oye mora hay que respetarlo porque está haciendo números de locos bro números de locos y oye es real te puede gustar más o menos pero mora es un artista potente de España y eso es la real bro pero dile a tu y yo me alegro muchísimo por todo lo que está consiguiendo tu marido que deje de robar a los baby porque hay que ser realista a nosotros a los que trabajamos a los autónomos a todo el mundo dile a tu marido que deje la corrupción Ana Rosa y que lo digan en tu programa y que le hagan un programa a tu marido que tu marido sale en internet por corrupto no lo harán Ana Rosa Quintana el marido de Ana Rosa Quintana detenido por corrupción corrupto porque sois unos corruptos eso es mucho más feo de todas las mentiras que os inventáis de mí eso sí que es feo de verdad la corrupción que hacéis eso sí que es feo Ana Rosa que tu marido robe a la gente a los pobres eso sí que es feo robarle a la gente al pueblo sin conocerlo al menos ves de cara quítale las cosas tío si es que Telecinco es un puto circo de mierda pasa la gente de cara pero tú Ana Rosa tú eres corrupta tú hablas tú eres mala persona quieres reírte de la gente abusando de un programa abusando de un niño de 23 años tú quédate el periodista que ha mandado tiene 30 y pico estudios una carrera no sé qué ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿ha estudiado todo eso? para llegar a un sitio y hablar mierda y encima mentir para que lo mandes a un barrio del Morat ese es un periodista con carreras ha estudiado toda su vida para que lo mandes al barrio del Morat con el móvil hablar así que tengo miedo pero qué haces tío pero qué haces tío os estáis comiendo de mí mucho ya os estáis yendo de muy lejos basta ya eso de comer de mí basta ya de sacar mi nombre tío que habéis sacado 30.000 noticias que habéis hecho que habéis intentado que me dejen de escuchar mil veces y aún así no lo vais a conseguir porque me escuchan más pero que me da rabia que me dejéis a mí de mentiras me da rabia y más este pedazo de reportaje que solo he puesto un minuto pero vaya reportaje me habéis montado no pasa nada me lo voy a tomar más baby se montaron una movie increíble Ana Rosa Ana Rosa me han mandado el vídeo papi esa gotita abajo oye me lo dejáis en los comentarios estaba de siesta de ramadán tranquilo me han mandado el vídeo y me han quitado el sueño Ana Rosa es que te has pasado siete pueblos tío me sacaste una vez en tu programa no dije nada en el de cuatro por las tardes una retrasada mental que veis el programa en cuatro por las tardes una retrasada mental que pusieron ahí de presentadora que no tío es que os lo vuelvo a repetir sé que soy pesado pero papi quién carajos ve la tele hoy en día no entiende de lo que es el trabajo suyo de presentadora esa es retrasada a veces no le ponen a periodista a veces ponen a retrasada que diga tonterías para que llame la atención otra que me hizo otro reportaje pero tú ganas rosa tú ganas rosa tío tú ganas rosa que tienes el programa de las mañanas de los yayitos para que se lo disfruten para que se lo gocen para la gente que está en casa para los que trabajan en el turno de tarde para los que ven telecinco qué triste tío y pones al morata ahí para mancharle su nombre tal cual solo te diría pelele pelele jajaja porque qué cabrona que eres a la rosa tío has pasado tío papi tiro pelele ay ay si me hacéis el favor vais a su instagram de la rosa le pones ana rosa corrupta ana rosa corrupta ana rosa corrupta ana rosa corrupta o no no y oye mora tiene un ejército detrás de chamaquitos o sea que la de esto hará por lo menos dos años o tres pero oye la de chamaquitos que le tiraron ese día al instaurante a ana rosa oye no os podéis llegar ni imaginar la de gente que tiene mora mdlr ponerle mdlr un ejército tío cuándo va a ser saben los problemas que tiene ana rosa y todos los programas y casi las políticas que nunca van a aceptar que un chaval cambie haga música ya no sea el mejor si tú eras malo para ellos eres malo siempre claro porque la tele es para perdedores una persona que ve la tele es lo que os digo no va a avanzar nunca en la vida sinceramente y esa es mi opinión porque la tele te empobrece bro siempre está con cosas de mierda con noticias para que te mantengas con mentalidad pobre y la tele es una mierda como como van a vender a un chamaquito de 23 años que es millonario pues te lo van a vender mal un barrio conflictivo no te van a decir mira lo que ha conseguido tiene 23 años está ganando muchísimo dinero no lo van a decir eso te van a vender la mala porque la tele es para borrecos y eso es la real y quiero que me pongáis en los comentarios que opináis sobre lo que os acabo acabo de decir ahora mismo sobre esto que opináis sobre la tele quien ve la televisión pero es que tú también eres mala la rosa tu marido también es malo es ladrón ayer hoy y siempre entonces si por esa huelga si por esa regla de tres pues tendríamos que mirarlo por vosotros también pero no está bien no está bien no está bien hazme caso no está bien no está bien os dan mon yo no sabía que si iba a picar os lo juro señores que les da una rabia exageran un montón yo solo canto no le doy vueltas a nada música, música para mis fans España es lo mejor que os voy a decir mi fan le dicen tu Mario huele a Ana Rosa España es lo mejor yo soy de aquí de España y me encanta representar a España para algo he hecho todas todas las colaboraciones internacionales todo el mundo ha puesto mis dos banderas España Marruecos pero esta peña le da como una neura de que oye y es que Morate está duro baby oye hace números de loco cabrón el marroquí como cuando le sale el tic ese facha el marroquí, el marroquí ahora ya no es español ahora el marroquí, el marroquí es malo y es malo y es malo y no va a cambiar tío es que cuántos fachas hay en España hermano es que el Morate tío lo que tiene que pasar también es increíble y no sé qué y no sé cuánto no, Ana Rosa, Ana Rosa, Ana Rosa che, 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 che gano dinero más que todos tus colaboradores juntos porque tú eres una rata toma papi tío Ana Rosa oye, bien duro tú ganas más dinero que yo, Ana Rosa yo lo sé pero porque tú eres corrupta con tu marido que salís en internet ahora cuando salga la gente va a ir a internet a mirar si eres corrupta ahí está pero tus colaboradores no ganan más dinero que yo juntos no yo pago mis impuestos si no saldría me caso hace mucho en la tele yo pago todos mis impuestos como como me dicen lo que tengo que dar lo doy no me molesta porque pienso que así mejor así mejoramos el país yo no tengo que ser nadie para robar a nadie su dinero pero tú 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 que has hecho en tu vida, Ana Rosa que has mandado un periodista con seis años de carrera a los bloques de la Florida a grabar al Morat tío qué vergüenza es esta tío que dicen viva el moro tres años que tengo no te voy a decir nada más tío lo dejo ahí para el que haya entrado ahora el último segundo y no se haya enterado mira hablamos de esta de esta maldita lacra es que lo veo y se me cae la cara de vergüenza que oscuro yo creo sinceramente que el reportero cuando hizo ese si se puede llamar reportaje sabía que le iban a tirar yo os lo digo que él lo sabía que se iba a hacer viral segurísimo es que él tiene que estar yo lo entiendo perfectamente que mira el barrio respeta al mora lo quieren muchísimo y vengan dos subnormales con perdón de tele 5 a decirte no porque esto lo otro y encima en la tele le dan la vuelta a todo y te dicen que es un yo que sé tío un traficante un ladrón un moro me entendéis y la tele también pues está llena de de racistas bro y le dan la vuelta a todo y es que eso es la real que no le pregunta a ningún chamaquito solo le pregunta a gente mayor como se puede ser tan cabrón tío le pregunta a gente de 40 para arriba tío vaya cagón el periodista lo hace queriendo todo es listo como el hambre es más listo que el hambre no no si listo es cabrón es periodista es periodista va a saber buscarle la vuelta a todo el mundo y lo va a preguntar a la gente mayor juego todo esto es un truco mira papi es un circo eh porque le tiene tanto respeto a la gente a este cantante es una niña es lo que se encuentra en ustedes no hace falta decenas de jóvenes de otros barrios que se sintieron atraídos por él desde entonces se producen escándalos nocturnos cada noche ya no sabe usted ya no sabe que te follen a la rosa tío eres mala persona te lo juro dios te castigue dios te castigue porque eres mala persona tío lo que has hecho te lo va a castigar y es largo el reportaje es largo como se le ocurre tirarle a un artista tan pedo como Morat en España así que es de locos tío todos esos ment- el que ha venido a nuestro barrio nos ha pedido fotos se han venido todos los fans que habéis venido que sois un montón que lo sabéis con vuestros padres habéis venido muchos sábados muchos domingos de fiesta habéis dicho quiero ir a ver al Morat quiero ir al barrio del Morat sabéis que esto es una mentira está lleno de niños que pasa que han ido a las cuatro cuando no salen los niños ahí está pero bueno oye hoy habló a Kraft le respetan porque es el número uno y eso a vosotros no os gusta baby claro que no igual que tú en el Madrid estés haciendo cosas históricas por la gente no lo entiende dice mira el Moro oye yo estoy hablando la real yo no soy racista pero en España pues muchísima gente es retrogada vale y es triste es muy triste pero pues vivimos en una generación que se dice que no es mucha igualdad pero baby no todo el mundo es igual y quiero que me lo pongáis en los comentarios porque no estoy diciendo ninguna mentira hay gente que sí respeta como yo y como mucha gente de mi entorno pero baby tú te vas a otro tipo de gente y se meten con con la gente que le gustan los hombres se meten con marroquís ¿me entendéis? hay gente que no respeta estas cosas ¿vale? y son borregos bueno te lo está diciendo el mejor hay que respetar siempre tío sea de la clase social que sea si te gusta si eres una chica y te gusta otra chica si eres un chico y te gusta otro chico ok igual que a mí a ti no te gusta ¿vale? ni un chico ni si fueras una chica te gustaría una chica vale lo entiendo pero cabrón respeta tío respetar y no podéis ser tan racistas tío y mucho menos en televisión oye el chaval es millonario cabrones alegraos por él pero no le tiréis la mala tendrías que estar agradecidos de que un artista español como Mora haga los números que hace no le tiréis baby oye hasta para nadie le tiró en su tiempo ¿por qué a él si? da rabia al derecho del mundo lo voy a acercar ahora tú tampoco digas a la Rosa que no es el mejor lateral derecho del mundo acuéstate no es una tontería hermano si saben ellos que soy el número uno si sale ahí tío se lo ha dicho Jordi Évole tío que me he quedado el número uno de Spotify dos meses seguidos tío qué necesidad de manchar mi imagen así qué necesidad vosotros estáis picados con el Jordi Évole mucha gente de la política de las televisión os lleváis muy mal con él lo odiáis y me utilizáis a mí como que el mago él me ha ayudado a mí pues vosotros me queréis joder a mí no Jordi ha hecho su trabajo lo conozco personalmente es amigo mío lo llevamos muy bien y a él le hemos hecho lo más natural posible vale deciros que yo al principio de la entrevista o sea bueno en el directo de este Instagram yo como os he dicho yo no soy yo no escucho al moral no me he visto sus directos vale lo estoy haciendo porque me lo pedís mucho ahora entonces pensaba que el reportero que le estaba tirando era Jordi Évole vale ya estáis viendo que no es así entonces es el personaje este que han puesto o sea que él con Jordi Évole realmente se llevó bien vale sí que es verdad que Jordi Évole ha hecho entrevistas con otra gente papi acabó fatal pero fatal pero con moral no y dice que a día de hoy se llevan bien o sea que en verdad me alegro corazón señores que nada ha sido pactado ni montado ni nada conociéndolo vas viendo que no existe una cámara con él pero tú Ana Rosa tu marido ha robado ha robado a la gente y con eso solo te quiero decir Ana Rosa que muy mal muy mal muy mal si tú querías quedar mal delante de mi dice Ana Rosa hizo lo mismo con los gitanos que esperas fals o algo que esperas si son unos putos homófobos muy mal muy mal muy mal Ana Rosa muy mal muy mal muy mal ojalá todo lo malo fuera a cantar hoy es real pero hoy vi hablo de la real y está mordido por eso porque realmente no es normal que hablen así de un artista que está haciendo números de locos pero bueno hoy vi espero que os haya gustado el vídeo suscribiros darle like que dios os bendiga y que tenéis un genial día